Llegó la hora de decir adiós, hoy por la noche tú te marcharás Hoy se termina un verano más, y como siempre tú con él te vas Llegó la hora de decir adiós, hoy por la noche tú te marcharás Hoy se termina un verano más, y como siempre tú con él te vas Mientras regresas aquí esperaré, siempre soñando con volverte a ver Promete que esta vez no llorarás, cuando me quedes solo en el andén Volverás por el verano, otra vez a mí, y tomado de la mano voy a ser feliz Volverás por el verano, otra vez a mí, y acechando el calendario Te esperaré por ti, con tu tiempo pasará, y por fin ya no te irás Más Mientras regresas aquí esperaré Siempre soñando con volverte a ver, siempre soñando con volverte a ver Promete que esta vez no llorarás, cuando me quedes solo en el andén Volverás por el verano, otra vez a mí, y tomado de la mano voy a ser feliz Volverás por el verano, otra vez a mí, y acechando el calendario Esperaré por ti, con tu tiempo pasará, y por fin ya no te irás Más 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 Más